Hola, bienvenido y bienvenida a este nuevo vídeo. Hoy te voy a mostrar cómo podemos colorear un figurín infantil con acuarela. Estaré usando acuarelas de tubo, ya tengo una paleta cromática definida y vamos a estar pintando sobre papel acuarela con un pincel redondo. Espero te guste este vídeo. Si tienes preguntas, escríbelas en los comentarios y también déjame saber si te gusta esta técnica o qué te parece más difícil de hacer en esta técnica. Recuerda suscribirte a este canal si te encanta el diseño de moda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!